Cuatro grupos teatrales cerraron con broche de oro las presentaciones gratuitas por el Día Mundial del Teatro, celebrado el pasado 27 de marzo, donde chicos y grandes disfrutaron con hora y media de sus obras preferidas. El elenco artístico del grupo teatral Desierto Picante fue el primero en presentarse con un fragmento de la obra Las Aventuras de Pinocho, donde la directora resaltó la incursión de jóvenes en este arte. El tema del teatro es muy importante porque permite a los jóvenes desenvolverse en una actividad sana que les permite además divertirse y mostrar al público el trabajo que ellos están realizando durante una temporada porque para cada obra hay que ensayar. También se resaltó la presentación de los integrantes de Rompiendo Tablas, con la mímica El Regreso de la Basura. Donde su coordinadora refirió que a pesar del tiempo y trabajo de los diversos grupos en la ciudad, no hay apoyo de las autoridades. Tampoco no hay mucho apoyo por parte de las autoridades, en cuanto al teatro es poco lo que hay realmente. Por ejemplo, les doy un ejemplo, generalmente las municipalidades hacen los carnavales y destinan un gran presupuesto para eso. Pero para lo que es teatro no hay presupuesto. Por ejemplo, cuando es el Día Mundial del Teatro siempre piden la actuación de los grupos de teatro, pero en forma de colaboración. De igual forma, se presentó como tercer número el elenco del Teatro de la Universidad Privada con las aventuras del Quijote de la Mancha. Concluyendo el evento, la nueva propuesta del grupo Teatro de Fin de Mundo con su obra El Personaje. Estas puestas en escena se llevaron a cabo en el Teatro Municipal con una masiva audiencia. Gracias.